Y a propósito de los hombres electorales, en la sentencia que canceló en definitiva la posibilidad de que Marcelo Ebrard pudiera participar como candidato a diputado, no hubo mala intención, bueno ellos dicen intencionalidad, pero es más claro decir que no hubo mala fe, política, dijo el magistrado presidente de ese organismo, Constancio Carrasco, que hubo una deliberación pública para resolver. Le preguntaron sobre el espionaje telefónico, y fue cauteloso, tenemos un orden constitucional que determina que tenemos toda la construcción de Estado de Derecho que impone el no permitir ese tipo de alteraciones de orden jurídico mediante estos instrumentos. Bueno, le dan muchas vueltas al asunto, el caso es que Ebrard se quedó como el perro de aquellas dos tortas. Y por fin se promulga hoy el sistema anticorrupción. ¡Qué bonito! Ves llegar un aparato nuevo, ¿no? Magnífico, moderno, revolucionario, y dices, pues vamos a ver, sí, sí está todo lo que dicen, ahora a ver si funciona. Sí, sí, es como la bandera de Estados Unidos, cuando la diseñaron y la tejieron, la cosieron más bien, alguien dijo, vamos a izarla a ver si alguien saluda. ¿Cómo, cómo? Vamos a izarla. Ah, izarla, o entendí que izarla. Izarla. Izarla a ver si alguien saluda, porque generalmente está muy fea, es un robo de barajuste. Pero ¿cómo va a estar fea si aparece en calcetines, en calzoncillos, en camisetas? Para eso está bonita. Pues sí, estos calzones son de rayas, pues, ¿qué tiene? No, no, es más bien como lo que dice Héctor. Ahí está el aparato. A ver quién lo maneja. Primero. A ver quién le saca jugo. ¿Quién lo sabe usar? Y luego, ¿quién va a pagar la garantía? Que es lo más valioso. Pues un acto protocolario y muy importante en Palacio Nacional para poner en marcha esa maquinaria. ¿Sabes qué diría? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque a ver quién va a aplicar todo este nuevo sistema anticorrupción que no haya estado embarrado, involucrado en algún asunto. Con el voto de 24 congresos estatales nace el Sistema Nacional Anticorrupción. Por primera vez, la Auditoría Superior de la Federación tendrá facultades precisas para vigilar la forma en que estados y municipios gasten lo que les canaliza la Federación. Además, este Sistema Nacional Anticorrupción permitirá a la Federación y los estados entrar a las entrañas del Poder Judicial para revisar el uso del erario federal y estatal y faculta a las autoridades a ordenar la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad, de una empresa o empresas que incurran en actos de corrupción. De igual forma, con esta reforma se aplica la extinción de dominio para el caso de los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito. Pues de eso sobran ahorita. Pero ese es un despojo. Pero ahorita el problema es que no es retroactiva la ley. Y una vez que pasen las elecciones, se calman las aguas y tú no se protegen a otros. Porque ahorita sí estamos viendo que la de Monterrey debe 27 millones y que nada más va a pagar una partida de 7 y que uno tiene 11 casas y que el otro tiene 160 millones en patrimonio. Y no pasa nada. Ya hasta se me olvidan. Si quisiera mencionar todos los casos de esos, de memoria no podría. El presidente Enrique Peña Nieto promulgará hoy en Palacio Nacional la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El mandatario consideró como Inaceptable que México se encuentre en la posición 103 de 175 naciones corruptas. Pero así se puede hacer. Chile lo logró. Chile estaba entre los países, entre los 30 países más corruptos y ahora está entre los 30 mejores. Entonces se puede lograr, se puede hacer, pero si se requiere una mano firme, se requiere que se castigue, que se aplique al 100% y no con este más suavecito porque es cuate y con aquel volteate para el otro lado porque es familiar. No, no, no. Tiene que ser alguien, aquí sí, de probada honestidad. Y de ejemplos de aplicación, por ejemplo, en Italia, de Berlusconi, están condenas y una serie de ataques por corrupción, cosa que era impensable hace 15, 20 años. En Italia eran intocables los corruptos. Dimas Martínez Cruz dice, el sistema anticorrupción es otro elefante blanco. Eloy Rodríguez Franco dice, la clase política ha robado tanto que ya hasta se quieren volver honestos implantando un sistema anticorrupción. Bueno, pues, mientras tanto, México sigue su marcha.